Salmonete Yo quiero pescar salmones y ¿Qué estás haciendo con una caña de pescar en la lava? Un asado ¿Cómo que salvo gasado? Eso es un calpo de lao imbécil Claro, por eso, si no, no saldría asado, saldría crudo, idiota Que dejes de conseguir comida, que ya tenemos suficiente comida En la casa Que has dejado la puerta abierta para hacer todo eso Pues precisamente por eso Si soy millonario, podré pasar el rato como quiera Y si quiero pescar salmones, pesco salmones Ya, pero aquí tenemos comida para todo Está genial, está para todo Son todo vegetales ¿Me has visto cara de invicto o qué? Es que los millonarios comen de forma sana No seas imbécil No, 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 cómelo de quién Lo único que hay aquí que no es vegetal son las tartas Y me obligas a hacer cosas turbias Si me las como, pues no Entonces mira, me voy a forzar Mira, lo que podemos hacer Lo que podemos hacer es comprar con los diamantes Todo lo que se necesite O sea, podemos comprar todas las cartas que quieras Sin ningún problema Claro, porque si sos millonario puedes hacer lo que queramos Obvio, mira, aquí tenemos por ejemplo Todo lo que conseguimos de Iron Mario ¡Hierro! Todo lo que conseguimos con el oro ¡Hierro! 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 ¡Nuestros diamantes! ¡¿Qué estás así?! ¡Hijote! ¡¿Qué?! ¿Qué pasó con los diamantes, Mike? ¿Qué hicisteis con los diamantes? A ver, como yo era mío y me dijiste que podía tener lo que quisiera Me compré esta faldita Pero luego vi que no era en mi talla Entonces intenté devolverla Y me dije, no aceptamos devoluciones Y les dije, bueno, la revendo en Wallapop Y la fui a revender, pero solo me daban un diamante No entiendo por qué Así que como esta vale todo ¿Cuánto era? ¡Un millón de diamantes! ¡Ah, un millón! Pues como valía un millón de diamantes me la he quedado Aunque me queda grande O sea, aparte de que has comprado una tontería tan estafado con esa tontería Puedo, puedo, puedo ser tu mate Oni-chan No quiero saber nada de ti ¡Lárgate de esta casa! Tranquilo, no pasa nada Yo, si tienes hambre yo te pesco Si tienes otras inquietudes Eh... Come tarta Y, 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 y si quieres puedo ir a por más diamantes Una vez levantamos este imperio Podemos, podemos hacer ¡Claro! El que hizo todo ese trabajo El que consiguió todas las minerales fui yo Hola, ¿qué es eso que hay en la ventana? No, no, no Igualmente no sé que te quedas si yo conseguí todo el diamante Imbécil, a ver El que tienen los dotes para minar soy yo Se me da muy bien esto de andar minando Sí, de conseguir oro y hierro sí, pero el diamante no Mike, ¿quieres competir contra mí? ¿Quieres competir contra mí? ¿Qué? ¿Es una competición de minería? Es una competición de buscar diamantes Supuestamente será bien, ¿no? Acepto ¿Qué sucede? ¡Todos a sus picos! Mira, atento, atento Si tú consigues Volverte Y conseguir más diamantes que yo Vamos a contar los diamantes Vamos a la mina Vamos a la mina Recuerda que tengo una falda que vale por un millón de diamantitos Vamos a la mina ¿Qué te gastas sin mis diamantes, Mike? Vamos a la mina del pueblo A la mina de la aldea Y el que consiga más diamantes en esa mina se lleva la corona Y tiene que hacer El que tenga la corona Puedo obligar al otro A hacer lo que quiera por un mes Aún no la puedes tener Hasta que Vale, 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 vale Acepto Acepto, acepto Uh, si yo pudiera hacer lo que quiera por un mes Sin dar que orden Me llevo esto Me llevo tres picos Porque vamos a pescar diamantes Y antorchas No sabes donde te has metido Pues en mi casa Y a molestarte Todo el día Todo el día pescando salmonetes Te voy a tener Todo el día pescando salmonetes Que no existen esos pescados Mira, me llevo patatas Para poder comer mientras vamos por ahí Y vámonos A la mina de la aldea A la mina, buah Si, si yo Si, si yo Te pudiera ordenar todo Y quisiera No solo estarías todo el día pescando salmón También me comería las tartas Sin que puedas hacer nada Para impedirlo Mira, si yo fue el que tuviera la corona Te haría decirme, Onichan Durante todo un mes Durante todo un mes Pero si eso ya lo intentas Jajaja Pero, oye, que esto tienes el caso de Obedecerme, ¿sabes? No, no puedes refutar en ese aspecto Ven, aquí está Es esto, Onichan Está fuera de tu alcance Porque va a picar mucho diamante No creo que nos retenga Ya sé que nos mudamos recién a la aldea Pero no creo que nos retenga Por esa mina, ¿sabes? Está perfecto No, pero si, si pertenece a la villa Están bien por su salda Hay un poquito de zombies Está peligrosa, ¿eh? Sí, sí, sí Está sin explorar Quítese, zombies asquerosos Me va a quitar la falda No quiero que se demanche con la sangre Estos zombies Te has gastado, total No Mike, ¿sabes lo que es esto? No, pero aquí hay un brillo con el almacen ¡Ah! Te muestro, Mike Te falta cultura Ese es otro secreto de Minecraft ¿Un secreto de Minecraft? No, otra vez no Tú siempre estás hackeando el juego Eres un ilegal No, no, no No pico para que no exista más Eso es lo increíble de esta mina No jodas que tengamos en el inicio, Mike Eso significa que toda esta mina Madre mía, que tonto eres Solo era hierro No era más que hierro Que me prestes atención, imbécil ¿Qué? Que todo lo que está en esta mina Está lleno de randomite ¿Qué es el randomite? Es un one legendario Que te da lo que sea al azar Es decir, te puede tocar diamantes Si lo rompo El honor de hierro ¿No lo has visto? Claro, es que es por suerte Significa que tienes muy mala suerte O apestas Una de dos, yo creo que apestas Entonces, ¿qué sucede con el randomite? ¿Qué sucede con el randomite? Que la mina está rica en randomite Entonces significa que podemos minar todo lo que queramos Y así que mayor diamantes en los randomites gana ¿Qué te parece? Era lo mismo que habías hablado antes ¡Voy a ganarte! Igualmente, pero claro Que ahorita está el factor de randomite Mira, aquí está todo el randomite ¡Ah! Mira, la pilazuli Más la pilazuli Y un diamante ¿Qué? Es un enderpearl Un enderpearl La pilazuli ¡Oro! Pues no me está gustando mucho a mí el randomite este, eh Es que es difícil, es difícil Tienes que tomar cuenta que te salga diamante Es complicado ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! No Aquí está el bueno, aquí está el bueno Es por suerte lo más imbécil ¡Es por suerte! ¡Oh! ¡Diamante! ¡Me lo has quitado de las patas! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame la mitad de eso! ¡No te voy a agarrar! Si parece que estamos en una competencia ¡Lo olvidas! ¡Claro! Yo pico todo y tú picas el del diamante Pero es que ¿cómo sabes cuál es el diamante? Nunca lo vas a saber Lo que tengo que hacer es... ¡Yo lo sabía! Mi olfato me llevaba ahí y me lo quitaste Tengo ocho diamantes ¡Oh! ¡Me ha dado diamante! ¡Tengo dos diamantes! ¡No, pero yo tengo ocho! ¡Significa que sigo ganándote! Aquí también hay más randomite Tengo todo el randomite que se pueda ¡Y esta mina está llena de randomite! ¡Significa que... ¡Uuuh! Cosas increíbles pasan en Minecraft por estar junto conmigo Pero si es que solo me toca restos ¡Me tiene frita! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Es que también tiene una mala suerte! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡Más diamantito! ¡Gracias! ¡Más diamante! ¡Eh! ¡Ese! No da igual, no lo necesito No da igual Por muchas trampas que hagas te voy a ganar Porcentaje, ahí te va un calvo ¿Cómo que...? ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡Que haces! ¡No me pegues, calvo! He visto que te has quedado un corazón y medio, eh ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, puerca! ¡Quieta! ¡Ah! ¡Yo me tengo que ir al quieto, eh! ¡Pues deja de robarme mis diamantes! ¡Me matas! No te voy a robar nada No te voy a robar nada La mina es grande O sea, tenemos mucho por explorar aún El randomite se acaba... Oh, mira que ya he dejado el randomite Perfecto, me lo llevo Ahí está Ahora, vente por esa zona Vamos a seguir explorando la mina ¡La mina rica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dio corazón! No, 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 no lo hagas No lo hagas, bro 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 Hay que ser... Un trato justo Hay que ser torero Es que estemos todos en igualdad de oportunidades Ok ¡Mira, más diamantes! Voy ganando ¡Ay, no! ¿Cuántos diamantes tienes tú? ¿Cuántos diamantes tienes tú? Yo tengo 27 ¿Cómo crees que lo llevas? Pues, hombre, me ha robado a mi... Más de la... Todos los que he picado menos uno Mira, mira, voy a darte... Cuatro diamantes copias... No, siete, toma Para ti Para que tengas un poquito más de... Que te acerques al... Al nivel en el que... Ahora tengo 30 Gracias ¿Qué? ¿Qué? Ni será verdad ¡Aaah! 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 Y si dejas explotar toda esa zona, te agradecería muchísimo Raptor, tienes que estar atento ¿No ves que la mina es peligrosa? Tienes que tener... ¡Aaah! ¡No es justo! Esta mina es muy peligrosa ¡Mira, aquí viene otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete de este lado! Mira, te dejo... ¡Ey! ¡Un montonazo! ¡Eso es mío! ¡Va, va, va, va! ¡Uy! ¡Más de aguante! Yo estoy consiguiendo acá muchas cositas, ¿eh? Igual... Pues yo me has encontrado un montonazo de randomite, ¿eh? ¡Ostras! Esto está lleno de randomite Todas estas minas es riquen... ¡Riquen! ¡Petado de oro y carbón! ¡Ostras! Acá está saliendo mucho diamante Ten cuidado, ¿eh? Acá hay mucho diamante ¡Cállate! ¡Aquí más! ¡Aaah! ¡Oye, pero mete adelante! ¡Me estoy adelantando porque es una competencia, al fin del cabo! ¡Debo que buscar! ¡Que no vale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No llevamos esto! ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste? ¿Qué habré encontrado? Nada más un randomite Te has dejado un mont... Te has dejado todo el randomite del camino... ¡Ah, pues no! ¡Oye, lo has picado todo! ¡Lo has dejado todo seco! ¡No he dejado todo seco! ¡CUTRE! ¡Ah! ¡Lamantito! ¡No! ¡Ha llegado Mike! ¡Ha llegado Mike! ¡Ha llegado Mike! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Listo! ¡Contamos! ¡He ganado! ¡Vámonos! 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 ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Vámonos! ¡Seguro que quieres que te humille! ¡Sí, sí! Estoy segurísimo y confío plenamente en todo lo que tengo ¡Confío plenamente! ¡Muchísimo! 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 ¡Vamos con todo! ¡Y yo con un esclavo! ¡No! ¡Claro! ¡El esclavo serás tú! ¡Se va a sentir muy cómodo que me estés haciendo las comidas! ¡Que me llames Duque! ¡Va a ser genial poder comer salmón asado todos los días! ¡Mmm! ¡Va a ser genial cuando te tenga yo la corona! ¡Voy a hacer que hagas chistes todo el día y me diviertas! ¡Porque me aburro muy fácil cuando estás conmigo! ¡Entonces! ¡Si me diviertes! ¡Lo que va a ser genial es cuando te mande a dormir fuera porque si no apestas la casa! ¡Eso va a ser genial! ¡Lo que va a ser genial es que tengas que caminar desnudo por todo un mes! ¡Ya camina desnudo, bro! ¡Ah! ¡Entonces con Roma! ¡Lo que va a ser genial es cuando te mande a hacerme un abrigo! ¡Si! ¡Como una chaqueta de espía en plan larga! ¡Lo que va a ser genial es cuando te... ¡Cuando te quite ese bigote! ¡Yo que sé! ¡A ver! ¡No es un bigote! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo ponemos aquí! ¡Lo ponemos aquí! ¡A ver! ¡Tú pon el tuyo y yo pongo todo lo mío! ¡Espera! Que es que hay mucha caca por aquí ¡Aquí! ¡Y hasta otro cofre! ¡Aquí uno! ¡Me falta un cofre! ¡Vale! ¡Pon todo lo que tienes de tus diamantes en un lugar! ¡Uh! ¡Uh! ¡No estás preparado! ¡Primero tú! ¡Primero tú! ¡Primero tú! ¡Bueno! ¡Tengo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muchas imbéciles! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doc! ¡Doc! ¡Un millón veinte diamantes! ¡Eso vale sólo por un diamante que te estafaron imbécil! ¡Pero loco! ¡Bueno! ¡Supera eso! ¡21 diamantes! Entonces tengo... ¡20 diamantes! ¡Hasta ahí! ¡Sigo hasta acá! ¡Ave! ¡Y pongo 27 más! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! he ganado he ganado si lo siento pero el momento ha llegado que estoy enfermo me voy al hospital no te puedes ir al hospital yo tengo las cosas que te puedo obligar a hacer antes la muerte ahhhh asi que dejadme unos comentarios que cosas quieren que hagamos retos a mike durante todo eso asi que nos vemos hasta el siguiente video deja tu manita arriba hasta la proxima adios